¡Hola, estrategas! Lo mejor de la vida a veces llega en paquetes pequeñitos y la versión 10.4 de Teamfight Tactics es muestra de ello. Aunque tenemos menos cambios que de costumbre, incluye una que otra sorpresa, especialmente para los fans de los guerreros glaciares. ¿Quieres saber más? ¡Aquí te contamos! ¿Te cuesta trabajo recordar contra quién te acabas de enfrentar? Pues ahora el indicador de rondas que aparece en la parte superior de la pantalla muestra a los oponentes de las rondas pasadas cuando pasas el cursor encima de la barra. Con una mejor idea de quiénes serán tus próximos retadores, podrás planear mejores composiciones y armados para contrarrestarlos. También corregimos un error que causaba que la habilidad de Olaf no purificara ni lo hiciera inmune a los efectos de reducción de velocidad de ataque. ¿Más imparable? ¡Imposible! Comenzamos los ajustes a campeones con buenas noticias. Aunque Orn recibió una mejora en el parche pasado, vuelve al 10.4 con un aumento a su daño de hechizo en todos los grados. ¿Qué esperabas? El dios de la forja no puede sentirse debilucho. Cuéntanos si este buff hace que las composiciones de eléctricos aparezcan más seguido en tus partidas. En muchos lugares febrero es el mes del amor y la amistad y hay un par de enamorados en la convergencia que están bastante inspirados. En el caso de Lucian, aumenta la tasa de daño de su habilidad en los primeros niveles, mientras que Senna mejora el daño adicional que otorga a sus aliados. Con este dúo en tu composición, demuéstrale a tu oponente cuánto lo quieres ver llorar cuando lo hagas pedazos. El último buff notable es para Olaf. Con más puntos de vida y una bonificación a su velocidad de ataque en el juego temprano, seguro que esta mejora tendrá una sinergia interesante con los ajustes que recibieron los gélidos en esta versión. El norte no olvida. Y nuestros guerreros glaciales lo demuestran con un par de ajustes a su jugabilidad. Aunque estandarizamos la probabilidad de aturdir en todos los niveles, ahora infligen daño mágico adicional con cada aturdimiento. Es muy temprano para saber si este cambio mejorará a la sinergia o la condenará a congelarse en la banca. Pero lo cierto es que ahora tendrás que pensar cómo aprovechar su daño adicional, dejando un poco más a la suerte su capacidad de dominar el tablero con su control de masas. Otra sinergia de línea frontal que recibió una ligera debilitación fueron los campeones de cristal. Para equilibrar su poder en el juego temprano, disminuimos el daño máximo que pueden recibir en el grado 1. Aunque esto los hace un poco menos resistentes en las primeras rondas, siguen siendo una buena opción para defender a sus compañeros más blanditos. El último nerf de este parche es para los campeones de veneno. Bajo ciertas circunstancias, el efecto incapacitante de su sinergia podía resultar demasiado ventajoso, por lo que el porcentaje de aumento de costo de mana a enemigos ahora es un poco menor. Aunque romperemos uno que otro cócorro venenoso con este cambio, serán buenas noticias para composiciones que dependen de su mana, como Mago y Océano, que de por sí son fuertes en el meta actual y que ahora no podrán ser contrarrestadas tan fácilmente. ¿Crees que este nerf hará prácticamente invencibles a los hechiceros de Agua Salada? Recuerda que siempre estamos al tanto de tus comentarios, así que no olvides contarnos qué nuevas estrategias descubres conforme el juego evoluciona. Por lo pronto, a sacarle juego a los ajustes de la versión 10.4 y nos vemos en la convergencia. ¡Suscríbete al canal!